¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una buena noticia, amiga! El diario La Nación ya incorporó una sección que se llama Inseguridad. Y ahí van poniendo todo. Aunque no tan buena noticia todas las que tengo. Es porque la verdad, lo de Gazalla me deprimió. Pidió una reunión con Nilda Garré porque dice que por lo que le van a pagar en Bailando por un Sueño, lo quieren secuestrar. Ah, sí, señor Gazalla, venga para acá, atiéndame, venga para acá. Le voy a dar un consejo. Puede tener una picana eléctrica con forma de celular y cuando el negro lo viene a chorear o a secuestrar, me lo electrocuta, como hacemos las mujeres de Córdoba, que no le pedimos a esa zurda de Nilda Garré una entrevista porque, señor Gazalla, lo más probable es que la próxima vez que vaya al Ministerio de Defensa o al de Seguridad o a la policía o donde sea, a pedir seguridad. Estos kirchneristas sean ellos los que lo secuestran y les saquen la plata de Bailando por un Sueño porque no sabemos nunca dónde está el enemigo y el enemigo está en el gobierno. Por eso es mejor defenderse una misma, como dijo Macri, con el botón de pánico o yo que les doy con la picana con forma de celular o con forma de linterna que afortunadamente ya se vende en Córdoba para enfrentar toda la seguridad a la que nos tiene sometido esta chigua.